Después de la polémica de Ana Netrebko, arrancamos con una pequeña saga de tres episodios donde hablaremos del verismo. De todos los repertorios, siempre es el más difícil de explicar, porque cuando la llamamos realista, queda aún más ambiguo este término. Y esto es así porque este término no importamos de un género literario italiano. Al verismo yo lo he definido en este podcast incluso como el retrato de gente de a pie, porque los protagonistas son gente que no pertenece a la realeza, ni son héroes, ni políticos, ni tampoco figuras míticas. O sea, son la antítesis del romanticismo. Wagner, por ejemplo, es un romántico hasta los huesos. Pero esta definición también queda un poco corta porque hay óperas que se consideran veristas, pero no retratan gente ordinaria, como en el caso de Adriana Lecubré o también de Andrea Chenier, ambientada esta última en la época de la Revolución Francesa. ¿Y qué pasa con óperas como Turandot, Madame Butterfly o Tosca? ¿Son o no son veristas? Ya lo discutiremos porque otra característica, además de retratar gente de a pie, son las cuchilladas. Por eso le llamo al verismo operístico como el verdadero padre del cine slasher. Y como primer ejemplo vamos a comenzar con Carmen de Gisela. El cine slasher tiene su origen en Psicosis de Hitchcock. La protagonista es una secretaria, o sea, una trabajadora, que roba dinero y se escapa. En el caso de Hitchcock sabemos que esto es solamente un McGuffin, porque la protagonista al huir debe pasar la noche en un hotel de poca monta donde es asesinada. Y entonces aquí comienza la verdadera trama. Por eso digo que es un McGuffin, porque lo que hace Hitchcock es que nos distrae primero dándonos la impresión que vamos a ver una película sobre una ladrona, pero en realidad no tiene ni la mitad de la película, muere la disque protagonista y entonces nos damos cuenta que la verdadera trama no es la ladrona huyendo, sino Norman Bates. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de común psicosis con el verismo? ¿Solo la muerte por cuchilladas? Muchas óperas y películas lo tienen. Pero la primera característica es que Carmen era una trabajadora que fabricaba cigarros, o sea, una obrera. Igual que Janet Leigh, la protagonista de Psicosis, la cual en el caso de la película era una secretaria. Y la vemos en su trabajo, igual que Carmen, que inicia la ópera cuando ella está saliendo de la cigarrera. Fíjense cómo el libretista nos obliga a poner la mirada en el trabajo, un acto cotidiano y en apariencia teatralmente inocuo. Pero aquí comienza el verismo, porque ahora veremos aspectos cotidianos. En Psicosis, por ejemplo, no querían que Hitchcock pusiera en cámara un retrete. Imagínense, un simple retrete era escandaloso para la gran pantalla de los sesentas. Pues en 1870, que se estrenó Carmen, no había una mujer trabajadora en la ópera. Todas eran santas o vírgenes o mártires o sus maridos las mantenían. Imagínense cómo les cayó la audiencia ver eso en un escenario. En los primeros episodios de esta segunda temporada les platiqué del Fígaro Verso. Si aún no lo escuchan, háganlo, porque allí vemos cómo la trama ocurre en un ambiente burgués. Biomarché tiene una intención de reclamo social por las desigualdades que se vivían en la época pre-revolucionaria en Francia. Mozart en Don Giovanni inicia incluso la ópera con el reclamo del sirviente que tiene que trabajar sin descanso, mientras su jefe se la pasa violando y acosando a todo lo que se mueve. Pero en el verismo no existe ese reclamo. Aquí no se quiere evidenciar ni condenar ninguna desigualdad social. Lo que se logra con el verismo es refrescar la mirada romántica con una vista chismosa en aspectos nunca antes retratados parecen hasta ese momento. Porque la condesa que canta herida dovesono en las bodas de Fígaro, descubriremos que le fue un fiel al conde en la tercera saga de Biomarché, la cual no les platiqué, pero que lo haremos posteriormente. Pero no solamente engaña al conde, sino además tiene un hijo con querubino. Si ustedes creían que Rosina era una santa, pues no. Rosina y Carmen representan dos estadios de la humanidad porque todos un día podemos cantar despechados heridos, dovesono. Y después cantar cínicamente que el amor es un nave que nadie puede domar. Escuchemos a Aurelia Domínguez cantando la famosa habanera, quizá el área más famosa de toda la ópera. Escuchemos a Aurelia Domínguez cantando la famosa habanera, quizá el área más famosa de la Aurelia Domínguez cantando la famosa habanera, quizá el área más famosa de la ¡Gracias! 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 Entonces vemos como el verismo no solo es gente disquerreal, porque la condesa es igual de real que Carmen, aunque no sea una obrera. Solo cambia, insisto, donde el libretista pone la mirada y en qué momento, porque la condesa se convirtió en Carmen y aunque ella no se fue con un torero sino con querubino, Carmen, yo estoy seguro que si no hubiera sido asesinada, en algún momento de su vida se habría enamorado y entonces sería como la condesa. Pero un operabilista además tiene otra característica muy importante y esto es el tratamiento del deseo y la sexualidad en un grado animal indomable. En psicosis tenemos también esa sexualidad, aunque aquí es una sexualidad aberrante en donde Norman asesina a Janet Leigh después de sentir deseo sexual por ella. Veinte años después Halloween, retrata inspirados en psicosis, retrata a Mike Myers asesinando a su hermana, curiosamente y no es tan curioso, después de tener sexo cuando aún tenía incluso el pecho desnudo y viernes 13 y pesadilla en la calle del infierno, los asesinatos ocurren después del sexo. Y en el verismo esta sexualidad animal alejada de toda falsedad romántica y cursi, aquí no es la invención ni wagneriana ni belcantista de pureza. Incluso en el verismo se van a dar cuenta que no hay matrimonio, es deseo puro y rudo. Mientras que en el romanticismo las emociones también son exaltadas y exageradas, siempre están limitadas por los principios morales judio-cristianos. Mientras que en el verismo estas exaltaciones son igual de exageradas, pero están dictadas por los instintos animales y primitivos. Los personajes veristas ya no están hechos a imagen y semejanza del dios judio-cristiano, ahora son producto de la naturaleza y de la evolución. Para el verismo es Darwin el que justifica esas pasiones desbocadas. Es como Lutzia de Lammermur y Tosca. Lutzia de Lammermur asesina a su esposo justificada por la locura. Ella canta 20 minutos coloraturas infernales mientras alucina. Así es como con la locura justifican el acto que más que ilegal en la ópera es tratado como inmoral, mientras que Tosca cuando asesina a escarpia no canta florituras ni enloquece para justificar su acción. Ella le dice este es el beso de Tosca y él le clava el puñal. Y además cuando está convaleciente escarpia le grita muere, muere. Y cuando todavía está tibio el cadáver de escarpia, Tosca con toda la sorna del mundo dice y todo Roma temblaba ante él. Y de remate Tosca le dice ahora muerto te perdono. Le arrebata el salvoconducto de las manos. Todavía sigue tibio escarpia y le arrebata este salvoconducto y se va corriendo para intentar salvarse a ella y a su amado Mario Cavaradosi. Y en toda la ópera nunca nos justifican con locura las acciones de Tosca. Y esta diferencia es lo que hace al verismo tan refrescante. Aquí hay una visión sin juicio moral. Tosca actúa con puro instinto, todo un personajazo. Quizá es de los mejores que hay en la ópera, no solo en el verismo. Pero regresando a la mamá de los pollitos, o sea a Carmen, la que creó todo este género perístico, vamos a escuchar ahora como Carmen seduce a Don José. ¡Gracias! 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 Carmen seduce a Don José y hace que la libere. Esta acción va a ser que Don José sea encarcelado. Pero además de ser encarcelado, así comienza su decadencia. Pero como toda obra maestra, Carmen está llena de contrastes. Y en el caso de Carmen, es otro personaje que se llama Micaela. Un personaje para lo cual los libretistas de Carmen escribieron para la ópera, pero que en el libro de donde está basada Carmen, escrita por Prosper Merime, no aparece. Y este contraste que hayan introducido, mejor dicho, a Micaela, ayuda mucho para que este contraste sea fabuloso entre la fe en fatal de Carmen, contra una tierna Micaela. Como les mencioné, Carmen marca el camino del género perístico más popular de la actualidad, que es el verismo. Pero además, Carmen tiene una declaración feminista muy clara, porque hasta ese momento nadie había retratado a una obrera que, además de ser solvente, era dueña completa de su vida. El gran Luis Tellez nos cuenta que la razón por la que Carmen es una cigarrera es porque las cigarreras se les tenían asociadas con mujeres aguerridas. Pues ellas, ya sabían, manifestado usted hablando ya de la vida real, se manifestaron por un salario más digno. De allí viene el que Carmen sea retratada con ese carácter fuerte. Y como todas las óperas buenas, además, todo esto pasa en España. Yo me pregunto si España es como lo retrata la ópera y Pedro Almodóvar, ¿qué país tan más fascinante? Porque España sale en muchísimas óperas. En el inicio de esta temporada hablamos del Barbero de Sevilla y regresamos a Sevilla ahora con Carmen. Pero hablando de lo musical, el villano aquí es el tenor, que es Don José, el que va a asesinar a Carmen. Y no un barítono como nos tenían siempre acostumbrados. Mis pobres barítonos que los adoro siempre terminan siendo los malos. Aquí con Carmen no es así. Además, Vise fue acusado de Wagneriano. Y tienen toda la razón en su acusación porque Vise utiliza el leitmotiv Wagneriano. No lo utiliza en la misma complejidad que Wagner. Sin embargo, sí utiliza este recurso. Además de utilizar el leitmotiv, la orquesta tiene un gran peso y va construyendo una atmósfera casi Wagneriana. Aunque, insisto, únicamente lo que hace es tomar las ideas del leitmotiv, tomar las ideas de la orquestación como un coprotagonista y, por supuesto, adaptarlo a su propio estilo. Cuando ustedes escuchan Carmen, no se imaginan ni se parecen nada a Wagner. Son estas ideas creadas por Wagner las que son tomadas por Vise. Esto es muy diferente a lo del canto italiano y a la gran ópera francesa porque aquí ya se deja de lado la coloratura y la música es continua. Qué curioso, ¿verdad?, que el verismo italiano tenga esas ideas típicas de Wagner. Por supuesto, insisto, musicalmente no se parecen. Y es así como se construyó ese estilo musical tan distintivo del verismo, ya desde Carmen. Y es así como Vise pone en el escenario situaciones nunca antes retratadas en la ópera, llenas de pasión, sexualidad, deseo, rudos y crudos. Insisto que en el verismo no hay un reclamo hacia la desigualdad social. No hay un discurso velado aquí. Es sólo una instantánea de personajes guiados por un instinto casi animal. Muchos lo llaman culebrones o historias sacadas de las notas rojas y eso es verdad. Pero también es cierto que no toda la ópera verista tiene gente pobre y no en todas las óperas veristas hay pelas con cuchillos ni feminicidios. En el siguiente episodio hablaremos de más óperas veristas y seguiremos viendo esta estructura que comparte con el cine slasher, que en la actualidad es tan popular porque nunca me cansaré de presumir que mucho de lo que se hace en el cine y la televisión primero fue hecha y siglos antes en la ópera. Así que por favor siganme y suscríbanse porque la siguiente semana seguiremos hablando de la ópera verista. Por lo pronto los dejo con el área de la flor cantada por el gran John Vickers. Pero antes de irme solo les pido que sigan viendo y escuchando mucha mucha ópera verista. Hasta la siguiente. La canción de la lucha La película La música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!